Esto lo grabé ayer a la noche, escuchen atentos esto, conversación entre Manzana, entre Virginia, hablando mal de Furia y de Mauro, ahora ya metemos a la conversación a Mauro, sí, porque también Furia y Mauro es un combo que molesta en la casa, mejor que Mauro esté acá, mejor que Mauro no se vaya, la idea de Virginia y de Manzana es que Mauro siga, no quieren que Mauro se vaya, porque Mauro está absorbiendo a Furia, no para bien, sino para mal, y la está sacando de quicio, la está sacando de su juego, la está desestabilizando, la está absorbiendo, Virginia comenta, yo busqué el roce con ella, porque me tiene las bolas llenas, vamos a escuchar por primera vez que Virginia confiesa que ella está buscando pelea con Furia, yo busqué el roce con ella, no es que lo hace sin querer, Virginia confiesa que ella está buscando pelea con Furia, El Manzana comenta, yo ya estoy listo para volver a hacer a saltar como nunca, Virginia Cota, yo por eso lo estoy haciendo, lo podemos escuchar por favor, a ver qué onda, qué está pasando acá, porque esto fue un tema de conversación ayer a la madrugada, escuchamos a ver si se puede reproducir, si no, a ver. Mejor que Mauro esté ahí porque la está sacando, voy a subir un poquito más, si no, si no ponemos un poquito más de filtro de ganancia, a ver ahí si se escucha. La está absorbiendo. La está absorbiendo. Ahora con todo el quilombo de la entrada de Alfa y de Vigari se volvió a poner en su papel de Furia, volvió a la Furia de las primeras semanas, volvió a la Furia de las primeras semanas. ¿Hace cuánto que a Furia no la vemos desencajada en los gritos, desde que se peleó con Licha? Desde la pelea con Licha, más o menos, y eso ya pasó un mes, un poquito más, y ahora se ha vuelto a poner de vuelta en su personaje, de mala, ¿me entendés? ¡Mirá, mirá, 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 mirá! O sea, yo, imagínate todas las cosas. ¿Y luego qué te molestó este momento de Furia, tipo? A mí nada, porque a mí no me hace nada, ¿me entendés? Tipo, a mí me habla todo bien, por ahora todo bien. Por eso, a mí también. ¿Me entendés? Es que, con vos también lo vas a hacer, digamos, porque no vas a buscar el roce con vos, ¿me entendés? Conmigo capaz que sí. Igual no sé a qué tanto, porque él sabe que yo lo voy a contestar. Conmigo lo busqué, la verdad que lo busqué yo, porque me tiene las bolas llenas. Acá está. Esto es importante. Por eso mucha gente del fandom de Furia está tratando de sacar a Mauro. Porque este grupito quiere y está realizando todos los santos posibles que existen en este planeta Tierra. Que Mauro se quede para que Furia siga quedando mal en ciertas actitudes que la perjudican estando con él. Y acá vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar a Virginia diciendo, yo a los roces con ella los estoy buscando. No es que estoy hablando por hablar. Me meto a propósito. La pelea que vimos recién fue buscada entonces. Acabamos de confirmar que Virginia está provocando a Furia, está buscándole pelea para que se exponga. O sea, ¿vieron esa conversación de hace un par de meses atrás donde Licha comentó y Joel también creo que estaba? No sé quién era, dijo, hay que hacer que esta chica pise el palito, así se va. Están tratando de hacer exactamente lo mismo. Están tratando de sacar a Furia. Harta de que se haga la dueña de todo, que no podés hablar. Harta de que sea, no, harta de que sea la dueña de todo, de que no te deje hablar. Que callate, que nada, basta. No, bueno, a mí no me voy. Oye, pero tú me estás diciendo de las papas y las batatas por el carbohidrato, que fue lo que escuché yo. Yo por eso me calenté. Claro. Estoy podrida. Y ella tira carbohidratos. Le digo, pero escuchame una cosa. Digo, ¿yo querés que te diga lo que me falta desde que estoy acá? O sea, ¿qué vamos ahora? Porque este boludo entra y necesita carbohidratos, nos vamos a comer todo lo que se le canta a los huevos. ¡Upa! A un pendejo. O sea, yo estoy listo para volver. O sea, yo realmente, después de lo que me ha dicho ella, que hace dos semanas, o no sé cuánto tiempo, decía que ella me quiere sacar a mí. Lo voy a sacar de una patada en el orto, me dijo. Bueno, o sea... Es la misma charla que escuchamos antes de ayer. La voy a sacar, porque Virginia le comenta al Manzana este dato de... Mirá, Manzana, yo te digo lo que escuché de ella. Furia dijo, y yo te lo transmito, Furia dijo, al Manzana lo voy a sacar de una patada en el orto. Y me dijo, perdón, perdón, que yo sé que adelante tú yo no puedo hablar, porque vos lo que... Si le dije, obvio, yo no lo veo votar en la reputa vida. No, no, está bien. O sea, yo ya estoy listo de vuelta para si tengo que volver a hacer saltar como nunca. Atente con esto, esto es importante. Si vemos una pelea dentro de días entre Furia y Manzana, Furia y Virginia lo están planeando. Manzana acaba de confesar que si es necesario volver a hacer... ¿Se acuerdan el griterío en el patio? Vení, 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 vení. ¿Se acuerdan de eso? Si es necesario hacer eso, el Manzana está dispuesto a hacerlo. Eso lo estoy haciendo, ¿eh? A mí me chupo un huevo, que me voten. Me voy, me voy. Pero basta de hacer el papel de pelotuda, de no tener que contestar y fumarme todo lo que dice. La rota estoy. Y ahora defendiendo al otro pelotudo. Pobrecito que nada que ver. Mirá si... Escúchame, se armó un quilombo porque una vez me preguntaron si me gustaba un caldo de mierda. Y yo dije que no. Imagínate. Si yo a las tres semanas decía, no, me falta comer, este, por la serotonina, tengo que comer hojas verdes. Pero me pegaron la pata en la mente. Ay, yo, pará. Ay, yo, el día que le dije... Pará, che, pará. Bueno, pero esperen. Le tengo que dar la razón a Virginia. Porque este chico, Mauro, se le contempla muchas cositas porque el loco entrena. Porque encima hoy, hoy lo tuve que escuchar al chino decir, no, porque acá nadie entiende de que este chico viene de un gimnasio y que tiene una alimentación exclusiva y que tenemos que, por favor, contemplar esta. Virginia un poco tiene razón porque Virginia dijo esto al principio, las primeras semanas cuando ella estuvo, y la mandaron a cagar. Y este chico llegó hace 15 días y come lo que quiere. Entonces, está bien ahí favoritismo para un lado y para el otro. Pero desde ese lado la puedo entender. Hasta ahí la entiendo. Lo que pasa es que un día te tira eso. Lo voy a sacar a un pata en el orto, al otro día lo abraza, lo besa, va a hablar con él. Ahora vamos al grito. A Joel, el día que le dijo, de ese personaje que le dijo ahí adelante de todos, podés ser muy hija de puta o muy duro, ¿sabés? Este que se cree que me viene a decir hija de puta, lo voy a sacar, hijo de Ramíl, puta. Lo que se puteó en colores. ¿Por eso? Se va a la mierda, hijo de puta, que vino acá a cagar. No, no sé de lo que lo puteó. Al otro día, hoy también, le dijo que vos no me querés, que vos no me querés, pelotudez. Y al rato se cagó a veces y yo diciendo que Joel que no me quiere. No se entiende, posta que no se entiende. Es que es muy versera, boludo. Ese día Joel lo reputeó, pero no sabés de la forma. Lo voy a sacar, este hijo de puta. Vamos al grito, terminamos de escuchar esto y vamos al grito. Este grito va a traer problemas, este grito lo gritó otro fandom y es para armar quilombo entre Fury y Kata. Acaban de gritar Fury, alejate de Kata. Se metió Emma y está diciendo que se tiene que alejar de Kata porque ellos dos tienen que llegar a la final sin su amiga. Este grito es pa' quilombo, este grito es pa' quilombo. Ahora vamos a ver. ¿Con quién? Con todos. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra. ¿Por qué estás pisa o no? Pero bueno. Esto es el chino. Me dijo que las pendejas ya. Pero es que, a ver. Me sentí que cargar más adelante. ¿En serio, cuando te dijo eso? No, ya hace un tiempo. Porque, por ejemplo, cuando estaba Isabel, me contó lo que dijo Isabel y me dijo, fue guay, yo te lo cuento porque no soy envidiosa y no sé qué, y me abrazó. ¿Vamos a poner la casa en vivo? ¿Vamos al grito? Vamos, por favor, derechito, rapidito. Quiero ese grito. A ver, vamos. No, 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 no. No, 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 no.